Potencia Feel Tu mueves de Gandel Tu mueves de Gandel Tu mueves de Gandel Le gustan los tiguerones con los diamantes Ya le mueve los de Gandel no le pare que eres dura Y mas que tu estas burla con el loco de locura Tu estas segura con esta lindura Cuando yo te agarre pa que mueva la cintura A ti te gustan grandes y gorditas tu estas tan puyua Si te ves que en la cama mamita tu eres una gallúa Tanto ratata con la cotorra madura Si te hago medio este cordio convirti en la locura Ella lo mueve de Gandel Le gustan los tiguerones con los diamantes Tu mueves de Gandel Le gustan los tiguerones con los diamantes Tu mueves de Gandel Tu mueves de Gandel Tu mueves de Gandel Le gustan los tiguerones con los diamantes La gente me pedia de asi mucho te den bow Muévelo de Gandel y no lo coja slow Tengo el sabor el accesorio y tambien el flow El que no tenga letra que me llame you know Lo mueve mueve como tu lo mueve A mi me gusta verlo como tu lo mueve Y mueve como es que tu lo mueve Mueve como es que tu lo mueve 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 como tu lo mueve A mi me gusta verlo como tu lo mueve Y mueve como es que tu lo mueve Mueve como es que tu lo mueve Y ella lo mueve de Gandel Le gustan los tiguerones con los diamantes Tu mueves de Gandel 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 Hey Hey No hay que echarle mas nalga Leo RD el mejor el dembow Nosotros estamos controlando RD Tienen que hacer algo Hey no hay que echarle Yo no voy a mencionar mi nombre de nada I love you Yo no hay que hacer algo le que te me foalle Te mueves de Gandel No hay que branding Gracias.